Sabroso Dándole a tus amigas pa' que me arda yo que comenten tu foto Sigue creyendo que yo me la paso pensando en lo que andas haciendo Vaya sabiendo que yo me la paso bebiendo, gozando y rumbeando Sabroso, sabrosa que me la paso, yo si la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana y sabroso Que llegue el fin de semana, la amiga me escribe, la amiga me llama Que nadie me diga a qué hora vas pa' la casa y sabroso Sabroso, es que me la paso, yo si la paso Sabroso, desde el día que terminamos Bebé, aquí no se te extraña Es que yo me quité un beso de encima Música Pensaste que yo iba a cortarme las venas y tú con tu combo sabroso Para que sepas se me quité un beso y me fui de bajada de fotos Antes tenía que pedirte permiso hasta para comerme un helado Ahora comienzo los jueves y llegan los lunes y sigo rumbeando Sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana y sabroso que llega el fin de semana La amiga me escribe la amiga, que ya nadie me diga a qué hora vas pa' la casa y sabroso Sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pone cara Sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana y... Hasta la vista baby